Y son ellos los que no han querido. Necesitamos también que así como nosotros ponemos en manos de ellos a veces información que les permiten desarticular ciertas bandas que operan en sus países, ellos también tengan la confianza de depositar información en nuestras manos. Es decir, vamos a exigir el trato de socios mucho más maduros y no vamos a querer que nos sigan habiendo como un apéndice del Plan Mérida. Queremos un plan para Centroamérica, un plan adecuado a las condiciones que está presentando el problema de la criminalidad organizada en esta región. En tanto esos instrumentos estén en manos de personal civil, en tanto estén supervisados por el Estado de Derecho como lo están en Costa Rica, la lucha nunca se podrá decir que es una lucha militarizada. Yo seré de las primeras que daré garantías de que la lucha contra el narcotráfico en Costa Rica no se va a militarizar.